¿Qué tal, videovidentes? Bueno, hoy un video distinto. No diría culinario, pero bueno. Tiene que ver con una bebida. Esta bebida me la enseñó, me enseñaron mis abuelos. Es una bebida tonificante, calentita sobre todo para invierno, otoño. Muy sana. Básicamente se compone de té negro, ¿Sí? En hebras, preferentemente. Se pueden utilizar saquitos, pero no es lo ideal. Un limón fresquito. Este limón es cosecha propia. Siempre en mis casas tengo limonero. Pero obviamente, cualquier limón es útil. Limón, ¿eh? No otro cítrico, ni pomero, ni naranja. Tiene que ser limón porque tiene muchas virtudes. El limón tiene vitamina C, tiene ácido cítrico, tiene limoneno. Y aparte se utiliza en este caso la cáscara también. Ustedes dirán, bueno, pero esto es té con limón. La verdad que, si bien los componentes son los mismos, nada que ver. Les aseguro que el sabor, nada que ver. Lo que se utiliza es un recipiente, puede ser tranquilamente una taza o un vaso. Un mate, en los que usamos los argentinos, por ejemplo, para tomar el mate de hierba, ¿no? De Ilex Paraguayensis, yo no lo aconsejo, muy pequeño. ¿Qué se hace? Se toma este recipiente, digamos, que aguante temperatura, por supuesto. Puede ser sin asa, con asa, eso. Y, como les dije, té negro en hebra. Preferentemente es mucho más gustoso. Aunque pueden utilizar saquitos, si quieren. ¿Qué se hace? Se pone un poco de té negro, ¿sí? En el fondo, ¿sí? Un poquito, se espolvorea. Y luego, se toma el limón, ¿sí? Y se cortan pequeñas, vamos a sacar la primera parte, que es cáscara pura. Y se van cortando pequeños gajitos, ¿sí? Ustedes no tienen idea del olor que desprende este limón recién. Lo arranqué hace un ratito de la planta, ¿no? Del limonero. Entonces, van haciendo estos pequeños gajitos, ¿sí? Pero con cáscara, ¿eh? Cuanto más pequeños, mejor, porque van, digamos, desprendiendo más fácilmente los jugos, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí ya colocamos unas rodajas de limón, té. Volvimos a hacer otra capa. Entonces, volvemos a tomar un poco de té, ¿sí? Espolvoreamos, ¿sí? Bueno, seguimos haciendo esto hasta completar, ¿no? El vaso. Bueno, me van a perdonar que voy a hacer toda la operación en el video, que no lo voy a cortar el video, ¿sí? Incluso pueden ser un poquito más pequeñitas las rodajitas, ¿sí? De lo que estoy haciendo. Introducimos la bombilla, la misma que utilizamos para tomar mate. Y, bueno, es cuestión de ir repitiendo esta operación, ¿sí? Una y otra vez hasta completar el... Otra vez un poquito de té. Y otra capa de trocitos de limón. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Esto ahora se utiliza agua hirviendo. Yo recién, no sé si escucharon el ruido de la pava eléctrica, recién terminó de hervir el agua. No es como el mate que se usa a 80 grados. Aquí se usa agua hirviendo como se usaría en un té, ¿no? Bueno, ya aquí estamos casi completos. Vamos a poner un poquitito más de té. ¿Sí? Espolvoreado. Y, bueno, ya es cuestión de cebar o de poner el agua hirviendo. Esto se puede utilizar con azúcar o con agricultorante que ustedes prefieran. Yo uso azucralosa o stevia, ¿sí? Ahí estoy poniendo un poquito. Eso es a gusto, obviamente. Y aquí tenemos el agua hirviendo. Que recién apagó la pava. Y con cuidado dejamos, ¿sí? Llenamos el recipiente. Y dejamos reposar un poquitito. ¿Cuál es la medida del... ven que va tomando una coloración amarronada? Eso es el té que va liberando, obviamente, los taninos y la teofilina del té, que es el estimulante. Esto es, vuelvo a repetir, reconfortante, natural y muy sano. Bueno, no, vuelvo a repetir, también lo mismo, no crean que esto esté con limón. El sabor es completamente distinto. Así que, bueno, si alguno de ustedes quiere intentarlo, se lo recomiendo. Si le gustan los cítricos. Además, tiene un plus esto. Y es que, incluso, aunque no lo crean la gente con acidez o con gastritis, por la mañana, el limón es un cítrico, es uno de los únicos cítricos, en realidad, que ayuda a la gastritis. Uno pensaría que por la acidez es contraproducente, no. Tomar un jugo de limón en ayunas, en agua natural o agua tibia, y después desayunar, ayuda muchísimo a la gastritis. Yo sé que va a sonar loco, pero créanme que ayuda muchísimo. De todos modos, obviamente, consúltenlo con su médico, ¿no? Así que, bueno, esto fue todo. Espero que les agrade. Pruébenlo. Si lo conocían, déjenme en los comentarios. Si lo prueban y no les gusta, díganmelo. No tienen por qué gustar, por supuesto. Así que, bueno, esto es todo. Hasta el próximo. Saludos.